Bueno, aquí se trata de hacer la unión de los paisanos aquí en Girón, de New Jersey, y también hacemos la invitación a los de Nueva York para hacer un partido amistoso entre los, digamos, ya casi los veteranos de 50 a 40 para adelante, y en cierta forma también los jóvenes, digamos los hijos nuestros, que se presentan aquí para hacer un partido amistoso, digamos los veteranos y los jóvenes. Este, muchos años se viene dando este evento deportivo entre nosotros, la mayoría de Girón, se une uno que otro de Santa Isabel, de Pasaje, de Machado, hay guayacos, quiteños, pero la mayoría somos del Cantón Girón y realizamos este evento, lo hacemos cada año, antes lo hacíamos entre cada verano, todo el tiempo de verano, pero ahora lo hacemos una vez por año, un partido que prácticamente no significa nada, es por eso que muchos, por dejar de jugar, ahora estamos como estamos, en el caso mío, Eloy. Bueno, para nosotros es un orgullo reunirnos siempre, toda la gente de Girón, los que vivimos acá, y a veces los que nos visitan, para hacer deporte más que todo, y ahora estamos haciendo también por un partido de adultos, y también va a haber un partido de jóvenes, ya de nuestros hijos, entonces esperemos que nos salga bonito, y que siempre triunfe el deporte. Sí, hace muchos años que empezamos con esto, desde que, me acuerdo, desde que llegué por aquí, ya veníamos por acá, o muchas veces nos visitaban de aquí allá en Conérico. Bueno, esto significa la unión, digamos, de nosotros en general aquí en New Jersey, porque a veces por trabajo, por ciertas situaciones, no nos reunimos, pero esta es la forma como nos reunimos con los de New Jersey, y con los de Nueva York, que nos encontramos a los tiempos, en cierta forma. La unión de muchos jóvenes y personas adultas, eso da algo bonito que desear, porque estamos dejando un legado para nuestros hijos, nuestros amigos, los muchachos hijos de nuestros amigos, que también vienen atrás, muchos están trabajando, estudiando, les gusta el deporte, otros han optado por acoger los deportes americanos, como el fútbol americano, el béisbol, y pues nosotros tratamos de motivar, o de dejarles que hagan el deporte que les plazca. Dependiendo de qué estado nos invita, a veces vamos a Filadelfia, a Nueva York, y a veces nos reunimos aquí, es dependiendo ya de la gente que organizamos, y nos ponemos de acuerdo en dónde se van a hacer los partidos. Pues es algo muy bonito, porque nos encontramos con personas que generalmente no nos vemos por las distancias, o vivir en diferentes ciudades o estados, y es muy lindo, o sea, siempre, todos los años compartíamos en diferentes estados. Aquí prácticamente nos comunicamos, el uno ya invita a más gente, a veces vienen los hijos, las mujeres, también a veces las mujeres apoyan, o sea, en cierta forma todos nos apoyamos, y lo más importante es la reunión, y reunirnos aquí, si es posible, a veces lo más es bueno de hacer en el verano, porque ya usted sabe ahorita, ya es de época como de frío, pero gracias a Dios está un buen día. Sí, esa es la forma de reunirnos con amigos, familiares, y conocer ya a los renacientes y todo, de la gente de Girón. No, generalmente ha sido el fútbol, y luego de eso generalmente hasta teníamos una comida, o un baile o algo, pero generalmente el fútbol siempre ha sido. ¿Usted de qué estado viene? De Conérico, pero hoy estamos con Nueva York, porque creo que fue algo rápido, y solamente están de Nueva York y New Jersey. Bueno, como cada año tratamos de hacer, entonces esperemos que el próximo año nos pongamos de acuerdo, y hagamos a lo mejor un poquito más temprano, ahora nos decimos un poquito tarde por eso de la pandemia y todo, pero como ya todo está pasando, entonces aprovechamos esta oportunidad. Sí, sí, sería bueno volver a lo que era antes. Generalmente al año hacíamos cuatro encuentros, era uno en cada estado, pero ya estos últimos años nos hemos alejado un poco, y la pandemia también, bueno, no nos ha permitido tener estos tipos de encuentros. Pero sí sería bueno volver a eso, porque nos encontramos con amigos, familiares, y conocemos a las nuevas generaciones también de paso. Siempre casi en Nueva York estamos ganando, siempre en Nueva York ganamos. Inclusive hemos hecho intercantonales años atrás, que participaba Filadelfia, Nueva York, Conérico y New Jersey. Y no me van a dejar mentir, pero aquí hay uno de Nueva York, siempre ganábamos de New Jersey. No, nos ganarán y la mentira, porque en la cancha muy pocas veces nos han ganado. Bueno, lo más importante es representando a la bandera de Ecuador, a Ecuador que somos de Ecuador, y la de Girón, que representa a Girón, casi la mayoría somos de Girón. Y pues yo quiero mandar un saludo bien fraterno a todos mis hermanos gironeses, que los extraño mucho a todos, tengo muchísimos amigos, mejor dicho a todo el pueblo, son mis amigos.